No, bien acá arrancando la nueva temporada, aunque los días siguen fríos, seguimos con suéter, pero sí, renovando, viste que la primavera, el primavera-verano siempre viene con mucho más color, con más ganas, viste que uno anda con otro ánimo, viste, de salir, tenés más eventos, después de un invierno raro también fue, así que venimos bastante renovados. Bueno, ¿qué es lo que se viene para la próxima temporada ya de cara a lo que va a ser la primavera-verano 2015-2016? Mira, la primavera-verano, como han visto ya varias clientas, viene, a ver, en lo que es colores, gamas de colores, viene muy amplio, tenés toda la gama de los colores pasteles, viene el nude, que es el rosa, que ya viene desde el verano pasado, se implementó también en invierno y ahora de nuevo en verano, viene, pisa muy fuerte, sí, el rosa, bueno, aparte es un color muy combinable, que está bueno eso, después, bueno, el celeste también viene ya del verano pasado y vuelve a aparecer este verano, el verde y, bueno, el amarillo en todas sus gamas, desde el amarillo pastel, viste, el amarillo patito y el amarillo bien... Ay, sí, se usan todos los amarillos, que es hermoso. He usado un suéter, por cierto, queda fantástico. Sí, queda muy lindo, porque, bueno, hay colores que, obviamente, quedan mejor según la piel y el color de pelo, porque a veces el nude es un color muy lindo, el rosa, pero hay que ver qué rosa según cada piel, porque por ahí uno que es muy blanco, por ahí hay rosas que no te favorecen. Entonces, uno siempre trata acá de verlo y de asesorar a la clienta. Y después otros colores, bueno, el coral viene, es un clásico de todos los veranos. Después, el azul eléctrico, el azul noche, el azul marino, han visto que generalmente es de invierno el azul marino, el azul noche, y viene, pisa muy fuerte también este verano. Después, bueno, el verde esmeralda también viene, el clásico. Y después, como novedad, Deshidrato, una de las marcas de Yo Trabajo y otras marcas, han lanzado el bordo como opción en verano también, cosa que siempre fue un color de invierno, exactamente. Y, ¿qué otro? Bueno, y el blanco y negro, que es un clásico, que no puede faltar, y van a ver después en los percheros, que están divididos todos por color. El blanco y negro pisa muy fuerte, igual combinado con amarillo, que queda muy fino. Ya el año pasado, cuando hicimos el desfile, lo mostramos a blanco, negro y amarillo, y queda muy fino. O puede estar todo de negro, con un detalle, un collar, un cinto amarillo, y queda perfecto. ¡Gracias!